Desde que aprendí a hacer esta mayonesa casera de aguacate, no dejo de hacerla en casa. Es muy saludable, nutritiva y fácil de hacer. Para iniciar vas a empezar cortando un aguacate grande en tiras, luego en cubos pequeños, así como lo hago. Amigos, al aguacate se le conoce en algunos lugares como abocado o palta. Cuéntame cómo se le llama en tu país. Ya cortado el aguacate, lo vas a agregar en una licuadora. Además, vas a agregar una cebolla cortada en cubitos pequeños, 4 dientes de ajo previamente pelados, 6 cucharadas de aceite de oliva. El aceite de oliva en una mayonesa casera aporta un sabor distinguido y una textura suave, rico en grasas saludables, como ácidos grasos monoinsaturados, y mejora la calidad nutricional. Enseguida vas a agregar 250 gramos de crema de leche, la cual equivale a una taza, una rama de cilantro fresco, un poco de cebollín picado finamente. Y para finalizar, el jugo de un limón grande. El limón en una mayonesa casera aporta un toque refrescante y ácido, equilibrando la riqueza de la mezcla. Su jugo realza los sabores, agrega viveza y actúa como conservante natural. Ahora vas a tapar la licuadora y vas a licuar a velocidad máxima durante 3 minutos. Si la licuadora tiene dificultad, con mucho cuidado movemos un poco para que se le haga más fácil licuar. Por cierto, dime de qué país nos ve. Para enviarte un saludo en la próxima receta, muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Pasado los 3 minutos licuando, así nos debería quedar. Ahora en un recipiente vas a verter toda la mezcla de la licuadora. Y está listo. Miren la textura que tiene. Una mayonesa casera de aguacate. Es saludable, nutritiva y muy fácil de hacer. Se parece a esas mayonesas que uno come a veces cuando viaja, que le pones al pan y no sabes ni qué es, pero siempre está en los restaurantes, aeropuertos y hoteles. Y ahora aprendieron cómo hacer esta mayonesa saludable en casa. Aquí en mi casa no puede faltar esta mayonesa de aguacate para un desayuno o para la merienda en la tarde. Puedes hacer esta mayonesa que es muy sabrosa, muy deliciosa, es increíble. Esta mayonesa sirve para todo. Cuéntame aquí debajo si es la primera vez que ves una de mis recetas. Espero que hayan disfrutado siguiendo esta receta, tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Muchísimas gracias por ver mi receta hasta el final. Nos vemos en una próxima receta, muchas bendiciones y adiós.